Alicia Astudillo Brito, representante del cantón Juan Equisar. Nos luce un atuendo al cual se le ha denominado el renacer de la Amazonía. A través del espíritu de una vivitura ave, la cual a través de varias generaciones ha sido la dadora de protección y sabiduría a las hernias amazónicas, sobre la cual siempre ha tenido el respeto por la Pachamama. El diseñador Alexi Robalino se inspiró sobre la fina estampa de la señorita candidata del cantón Juan Equisar para llevar al surrealismo la creación de un body en color piel, el cual ha sido recubierto con centenares de lentejulillas en color verde tornasol. Para así poder dar vida al plumaje de un ave, como accesorios lleva una fina gargantilla con cristales de semillas y finas traceletes en sus pies decorados con plumas y grecas. Cristales, ella posee en su cabeza, plumas multicolores, símbolo de sabiduría y poderío. Para finalizar sobre sus hombros, lleva un espaldar que asemejan a unas áleas en pruebas que se han sido decoradas con grecas, cristales y un sinnúmero de plumas multicolores, de aves exóticas. Toda esta obra del arte hace convertir a su experta figura en un colibrí. De esta manera, ella representa al espíritu fuerte que representa a todas las etnias de la región amazónica. Con ustedes, la bella representante del cantón Juan Equisar, Erika Patricia Asturillo Brito. ¡Bravo! De esta manera despedimos a la representante del candidato. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.